Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien, ¿y qué tal? Muy bueno, aquí estamos, esperándolos. ¿Con todo? Ya, con todo. Eso. Ya vamos a ver quién va apareciendo por ahí, quiénes faltan. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí siempre al acabar de los nueve van apareciendo todos. Bueno, vamos a ver en lo que van llegando los demás. Les voy a presentar aquí el tema de este día, que es parecido a lo que es. O sea, es todavía como la continuación de lo que venimos hablando, lo que venimos trabajando, lo que estuvimos haciendo en la sesión anterior. El uso de referencias en Excel, ¿verdad? Y en lo que, para aprovechar también, en lo que llegan los demás, me gustaría saber si alguno de ustedes acá quedó como todavía con alguna duda de cómo funcionan las... Cómo aplicar las referencias, sobre todo las absolutas, porque las relativas ya sabemos cómo se aplican, pero las absolutas... No sé si alguien tiene alguna consulta sobre eso. Ninguna. Pero, no, me... Mientras iniciaba la clase, estuve viendo un par de videítos ahí, ya me quedó claro ahí. Estamos, ¿verdad que no hay un mayor problema? Solo es de saber exactamente cuál es la... O sea, identificar la celda que nosotros queremos dejar anclada. Eso es todo. Pero, una vez tengamos ya identificada la celda que queremos anclar, que queremos dejar fija, la que siempre va a apuntar la referencia, entonces, ya ahí solo le decimos... Pero, aquí estamos viendo nada más la referencia, tanto relativa como la absoluta. Y hace falta todavía una más, pero eso lo van a ver allá cuando estén en el... Quiero ver. No, creo que están en el intermedio o en el avanzado. Quiero ver. No. En el intermedio tienen que verla. Ya cuando se aplica la referencia mixta, que están de las dos por eso, ustedes sí pueden utilizar. O sea, con lo que van a ir trabajando de aquí en adelante, pueden trabajar y aplicar el F4. O sea, que es la combinación de teclas para... Poner una referencia absoluta, que al aplicar referencia absoluta con F4, automáticamente la primera opción que tienen es que se la aplica a toda la celda. Eso es lo único que debe de usted ver. Ya cuando empiecen a trabajar con una referencia mixta, ahí sí ya las cosas cambian y usted tiene que asegurarse exactamente de dónde aplicarse las filas y va a ser columna. Pero como digo, eso va a ser después. Bueno, vamos a ver. Vamos con nuestra séptima sesión. Solo recordarles también, espero que todos estén al día con los quiz que hay en cada día para que vayan poniéndose ahí justo al nivel y no vaya a haber ningún problema después que se vayan a atrasar con los exámenes ahí que deben de hacerse en cada sesión. Otra consulta, creería yo porque creo que estuve medio viendo, pero como no es la misma y exactamente la misma... La interfaz es la misma, pero ustedes lo pueden ver de diferente manera. En verdad que ya están los videos ahí. No sé si ya está el del último, el del día de ayer, pero por lo menos hasta el del lunes creería que ahí está. O el del viernes. Como cada uno tranquilo. Sí, hay nuevos videos. Ah, ok. Entonces sí los van actualizando, ¿verdad? Porque antes sí no estaban, pero hoy creo que sí, por lo menos vi creo que el del viernes. No sé si ya está el de ayer. Pero entonces ya con eso sabemos de que se están actualizando. Bueno. Bueno, vamos entonces a ocupar. ¿Tienen ustedes el último archivo? Ese mismo están trabajando ustedes. Han tomado siempre ese. El que mandó ayer por WhatsApp. No, el que ya tenían, el que ya habían estado trabajando anteriormente. Ah, sí. Sí, vamos a seguir sobre ese. Vamos a seguir trabajando siempre. Ok. Hay algo que quiero que por favor se lo voy a enviar ahorita. Espero que se pueda ir. Vamos a ver. Voy a tratar de ver si se va por el chat. Se lo voy a mandar a este chat del Zoom y se lo voy a mandar al de WhatsApp. Quiero ver si lo tengo allí. Solo si me puede ayudar alguien a ponerme para no estarlo buscando y encontrar rápido porque tengo un montón de mensajes acá. Si me manda alguien un mensaje, por favor, ahí al del WhatsApp. Ahorita. Gracias. Gracias. Ok, gracias. Aquí se los dejo. Ok, gracias. Ahí está. Eso, por favor, necesito que lo descarguen, lo copien, lo peguen ahí en alguna parte de esta hoja que están trabajando porque es con la que vamos a seguir. Gracias, Cati. A esa necesito que me lo pongan ahí. Miren si a todos les llegó. Se los pisen mandar por acá, por este, por el chat de acá, pero no, 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 no. Pueden, ¿sabes? Una de las chicas. Bueno, pero con eso es que lo descarguen, eso sí necesito que lo tenga. Bueno, y quiero que veamos lo siguiente. Se los voy a mostrar acá para ver lo que me dicen. Creo que se está compartiendo mi pantalla. Sí, ¿verdad? Ahí se está compartiendo mi pantalla. Ok, vean. Tenemos estos valores ahí. Tenemos 3, 3, 2. Y tenemos como resultado 4.5. En el caso de este, ¿cuáles serían para ustedes las operaciones que se necesitan hacer para que el resultado sea de 4.5? Sería multiplicación y resta. ¿Qué se multiplicaría y qué se restaría? 3 por 3, 9, dividiendo 2, 4.5. Entonces, ¿no es resta? Es división. División. No, división. Vamos a ver. Ajá, ok. Ahí tenemos los 4.5. Estamos bien. Ahora, con esta otra, vean que tenemos los mismos valores, pero queremos que nos dé 12. ¿Qué operaciones hay que hacer ahí? ¿Multiplicación y si quiero ver? ¿Suma y multiplicación? ¿Qué habría que sumar? ¿Qué habría que multiplicar? ¿3 más 3 por 2? ¿3 más 3? ¿6? ¿2 más 3 por 2? ¿12? Estamos bien ahí con eso, ¿verdad? Estamos viendo las, ustedes vean que lo están haciendo mentalmente. Y aquí son los mismos valores, solo que nos están dando diferentes resultados. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasa entonces ahora con estos valores? Ahí tenemos 6, 3, 2 y necesitamos que nos dé 5. ¿Qué operaciones hay que hacer ahí? Resta y suma. ¿Qué hay que restar? Haría 6 menos 3 más 2. 6 menos 3 Son 3 más 2 Nos da 5, ¿verdad? Si estamos ahí de acuerdo todos Y ahora veamos el otro Ok, vamos al otro Tenemos igual 6, 3 y 2 Pero necesitamos que nos den 30 Ah, ¿qué operaciones serían? ¿Qué pasó? Se me quedaron, íbamos bien ¿Qué me quedaron? Sería Sería Perdón, no se alcanza a escuchar ¿Cómo me dijo? 3 más 1, 5 3 más 2 Primero sumar 3 más 2 Ajá ¿Y después? Multiplicar por 6 Exacto, muy bien Ahí está ¿Verdad? Primero tendríamos que sumar 3 más 2 Y después lo multiplicamos por 6 Y eso nos da 30 Si ustedes vieron Y lo hicieron De forma Este ¿Cómo se llama? Mentalmente Los mismos valores tenemos Pero en diferentes operaciones Lo que nos da Ahora Lo que quiero preguntarles es ¿Qué pasa? O mejor dicho ¿Cuánto me daría Si yo hago esta operación? Vean Solo quiero que la vean acá Yo le voy a poner 200 más 300 Por 2 ¿Cuánto sería el resultado de eso? ¿1,000? ¿1,000? ¿Estamos de acuerdo todos? Serían 800 ¿Verdad? Porque el 300 Es un tributo Y el tributo Y el tributo Y el tributo Y el tributo Ajá Ok ¿Quiénes dicen 800 Y quiénes dicen 1,000? ¿Quiénes dicen 1,000? ¿Quiénes dicen 1,000? ¿Quiénes dicen 1,000? Levátenme Levátenme ahí el pulgar ¿Quiénes dicen 800? Ahí pongo Levátenme el pulgar ¿Quiénes dicen 800? Bueno, yo me quedo con la duda Me quedo con la duda Para que me explique Está bien, Melvin Buena Buena salida Mil Mil Pero depende de la manera En la que se haga ¿Cómo así? Si usted pone Igual 200 más 300 Y de una vez El asterisco 2 Le da los 800 Pero si pone igual Entre paréntesis Primero La operación Que sería 200 más 300 Cierra paréntesis El asterisco Y el 2 Le da 1,000 Ajá Ajá Entonces Aquí es donde vamos a ver eso Freddy ya utilizó la calculadora Ella vio cuánto le dio Ok Esto Esto que estamos viendo ahí Esa es Lo Esa es lo que se conoce Como fórmula simple Eso Que ya anteriormente Ya les había dicho Y a ustedes también Ya De hecho Ayer ustedes mismos Me dijeron Los tres tipos de fórmulas Que se pueden utilizar Esa es una fórmula simple Ahora Cuando utilizamos Una fórmula Con paréntesis Ahí cambian las cosas Y aquí es donde Venía A decir En Con lo que les había Anteriormente De la jerarquía Porque eso Necesito que nos Están presentes Porque eso Los va a seguir De aquí en adelante Va a ser siempre Y si ustedes Lo tienen ahí En cuenta Los paréntesis Entonces Les va a dar Problemas En las operaciones Que ustedes Están presentes Esto Esto que está acá Necesito que ustedes Lo tengan siempre A la mano Entonces El primer nivel De jerarquía Lo que nosotros Tenemos acá Son paréntesis Paréntesis Y corchetes Eso es lo primero Cuando nosotros Vamos a hacer Una operación Y queremos Aplicarle Jerarquía Sobre todos Los demás Entonces ponemos O corchetes O paréntesis Eso me permite Saber a mí Que va a estar Sobre todos Los demás Luego En segundo lugar Están las potencias Y las raíces Entonces Al utilizar una potencia Una raíces Que tienen El segundo nivel De jerarquía Luego seguiría La multiplicación Y la división Como tercer lugar Y en último lugar Estaría la suma Y la resta Entonces Si es así ¿Qué pasa Si yo hago Esta operación Voy a poner 100 A más 300 Entre 2 Por 3 El primer La primera operación De todo eso ¿Cuál sería? La primera operación No quiero saber Cuánto me da Quiero saber Cuál es la primera operación ¿Qué haría acá? Multiplicar Una multiplicación 2 por 3 Si estamos de acuerdo Bueno el primero Lo que comprendo sería Suma Después división Y después multiplicación Ahora veamos esto Vean Nuevamente Regresemos A lo que ya les había mandado Esto De todos estos Primero veamos Cuántos operadores Cuántos operadores Hay aquí En esta En esta En esta expresión ¿Cuántos operadores? Tres Tres ¿Verdad? De esos tres ¿Quién tiene mayor nivel De jerarquía? Ah, la idea Esa es la postura La suma La suma Según lo que estamos Viendo acá Con esto Multiplicación Los paréntesis La multiplicación Sería No Aquí no tenemos paréntesis Aquí es la Más No hay paréntesis ¿Verdad? Sería la multiplicación Y o sea que Aquí La primera operación Sería 2 por 3 Sería 300 entre 2 ¿Cuál? ¿Cuál? 300 entre 2 300 entre 2 Entonces La división Está Antes que la multiplicación Tiene mayor nivel De jerarquía Sería 2 por 3 2 por 3 Vale 2 por 3 Dividido Entre 300 Y después se suma 100 más 300 Y después se hace La división Vale Pregunto Entre la división Y la multiplicación ¿Quién tiene mayor Nivel de jerarquía? La multiplicación La multiplicación Sí, no Ahorita En total Sí Es 150 Pero la primera Operación Es la primera operación Que se haría Que es la que quiero saber Me dice Que es la multiplicación Vale Díganme ustedes Entre la multiplicación Y la división ¿Quién tiene mayor Nivel de jerarquía? Multiplicación Iguales Exacto Están Iguales Están En el mismo Nivel de jerarquía Miren Acá está No es Ni la multiplicación Ni la división Los dos Están En el mismo Nivel de jerarquía Entonces aquí No podemos decir Que primero Va a multiplicar Y después Va a dividir Y después Va a sumar Porque acá Aunque sí Estos dos Están En el mismo Nivel de jerarquía Pero Pero Todas las operaciones Van siempre De izquierda A derecha Entonces Lo primero Que va a ver Es que De todas Estas operaciones Que están acá Busca ¿Quién tiene mayor Nivel de jerarquía? Está División Y multiplicación Pero ¿Qué tengo más A la izquierda? Es la división Entonces Por ende Lo primero Que va a hacer Es la división 300 entre 2 Después Lo va a multiplicar Por 3 Y por último Lo va a sumar Eso es lo que hace ¿Entiendes? Como si yo les dijera Hagamos el 300 Entre 2 Por 3 Más 200 Menos 100 Por 2 Vale Si tuviera Esa Fórmula Ahí ¿Cuál De todas Las operaciones Sería la Primerita Que va a hacer? ¿Cuál Sería la Primera Operación? 300 Dividido Entre 2 Muy bien Va a ser 300 Entre 2 ¿Por qué? Porque ahí El que tiene Mayor nivel De jerarquía Es multiplicación Y división Pero Vendiendo De izquierda A derecha Lo primero Que encuentra Es una división Entonces La división Es 300 Entre 2 ¿Cuál Sería la Siguiente Operación? La segunda Después De esa División 150 Por 3 Que sería La mitad Exacto Muy bien Melvin Entonces Ahí Esa es la Segunda Operación Que va a ser El resultado De 300 Entre 2 Lo va a multiplicar Por 3 Luego de eso ¿Cuál Sería la Otra Operación? 100 Por 2 Exacto 100 Por 2 ¿Y qué Me queda? ¿Cuántos Operadores? Me quedan Dos Una suma Y una resta ¿Cuál De esas dos Va a ser Primero? La suma La suma Exacto Y aunque la suma Está en el mismo Nivel De jerarquía Con la resta Pero como Vamos nuevamente De izquierda A derecha Entonces Eso es lo Primero Que va a ser Lo primero Que ve Entonces Eso es Lo que aplica Si se entiende Eso Lo que les acabo De explicar Si Es la jerarquía De operadores Y deben De ustedes Saberla Deben De manejarla Porque En adelante También Se van A meter Con eso ¿Tiene Alguien Alguna duda Sobre eso? ¿No? Por el momento Claro Claro Después va A más Duda No hay problema Vamos a ver Fíjense bien Lo que voy a hacer Acá Solo Solo quiero Que lo vean Ahorita Yo voy a poner Esto acá Y Les voy a explicar Todo el necesito De que vean Bien Y después Si tienen Alguna duda De lo que De lo que Haga Me preguntan Pero primero Vamos a ver Que es lo que Estoy haciendo acá Primero Díganme De todo lo que estoy Mientras estoy Copiando eso ¿Cuántos operadores Tenemos acá? ¿Cuál? ¿Cuántos operadores Hay? Ocho Ocho Ok Estamos de acuerdo Todos Hay ocho operadores Ahí Nueve Nueve ¿Y más? Nos quedamos En ocho O en nueve Seis 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 Empezaron por ocho Después pasaron en nueve Ahora me dicen que seis ¿Alguien más Tiene otra respuesta? Ah pues no Diez hay ¿Cuántos? Diez Diez Ok Vaya Menos Ocho Nueve Seis Diez ¿Alguien que tenga otro Diferente a eso? ¿Con cuál de todos nos quedan? Vaya Díganme ahí ¿Con cuál de todos se quedan? Pongan Lo que no me he dicho nada Díganme ¿Con cuál de todos Se quedan? ¿Cuántos operadores Son los que tenemos ahí Según Lo que he estado diciendo? Ocho Nueve Seis O diez Con nueve Me quedo yo Miguel con nueve Ok Vamos a ver Yulisa ¿Cuántos Yulisa? ¿Cuántos Me han quedado con Con cuántos Bueno Por ahí Algo me dijo ¿Cuántos Marielos? Seis Dicen Marielos Ocho Fede Ocho ¿Cinco? ¿Son ¿Cuántos? Ocho 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 Entonces Cinco Seis Ocho Nueve Y diez Eso no se me han dicho Vamos a ver El primero ¿Cuál sería El primer operador Que encontramos acá? Díganme uno ¿Cuál es el primer operador Que ven ustedes acá? Paréntesis Paréntesis Y lo que tenemos Son Los operadores No operaciones Operadores ¿Qué tenemos? Multiplicación Resta Potencia División ¿Cuántos salieron? Cuatro Cuatro Dije Operadores No dije operaciones Operadores Y aquí tenemos La multiplicación Uno La resta Dos La potencia Tres Esta ya está Esta ya está Y la otra La división Ahí están cuatro Operadores Entonces Ahora bien Veamos De todo esto Que está acá Según La jerarquía Esta Que ya ustedes La tienen Y hacer La fase Díganme ¿Cuál es la operación? ¿Cuál sería la primer operación que va a haber? ¿Cuál es la primera operación que se haría? La primera operación que se haría? La primera es todo eso Los que están en los paréntesis Sí, pero ¿Cuál es la operación? ¿Cuál es la operación? ¿Cuál es la operación? ¿Cuál? ¿Cuál? Es que no me pueden decir lo que está en el paréntesis porque hay dos paréntesis No me pueden decir multiplicación porque hay dos multiplicación ¿Cuál es la operación? 2 por 3 eso, esto es 2 por 3, esa es la operación que va a haber 2 por 3 es la primera operación la primerita, y por qué es esa porque ya ven ustedes que aquí hay dos juegos de paréntesis, hay dos grupos de paréntesis, entonces ¿quién tiene mayor jerarquía sobre todo eso? aunque está la potencia ahí tenemos que lo que está entre paréntesis es lo primero que va a hacer pero hay dos grupos de paréntesis ¿cuál va a ser? lo mismo de izquierda a derecha, entonces va a encontrar este el primero, y despejando esto ¿cómo quedaría? aquí sería esto la primera operación, que sería la multiplicación 2 por 3, y esto me va a dar 6 así es como quedaría esto la primera, despejando el primero, no, no he despejado todavía el paréntesis, después la siguiente ¿cuál sería? como todavía estamos con este paréntesis, aquí que sería 6 menos 2, esto sería 4, ya me quedaría de esa manera ahí ya despejo el primer paréntesis, después de esto ¿cómo seguiría las operaciones? se va a pasar al siguiente grupo de paréntesis en este grupo de paréntesis tiene que despejarse, ¿qué va a utilizar o cuál es la operación que va a hacer primero? la potencia porque la potencia es la que tiene mayor jerarquía sobre todo, y entonces aquí es 2, 2 al cubo, ¿cuánto es? ¿cuánto quedaría aquí? esto sería 8, ¿verdad? 2 por 2, 4 por 2, 8 ya tenemos eso ahí ahora, como todavía falta que despejar el paréntesis, porque todavía tenemos una operación ahí, entonces divide 8 entre 4, esto va a ser 2, y ahí ya tenemos despejado el segundo paréntesis, después de eso ¿cuál sería la siguiente operación que va a hacer? tenemos potencias obtenemos una resta, una multiplicación, una división ¿qué seguiría acá? tendría que ser la potencia, ¿verdad? 4 al cuadrado ¿cuánto es? 16 hoy me queda la resta, multiplicación y la división ¿cuál tiene mayor nivel de jerarquía? está la multiplicación y la división ¿cuál va a ser primero? en este caso la multiplicación porque lo primero que encuentre aquí, 8 por 4 me da 32 ya despejando desde acá ya tenemos esto, ¿verdad? lo que va aquí esto va a ser 2 ok, entonces aquí tenemos 16 menos 32 entre 2 ¿cuál es la primera operación que va a hacer? la multiplicación porque la otra es la resta y el que tiene mayor nivel de jerarquía es la división entonces esto viene y quedaría 32 entre 2 va a ser 16 por lo que el final de la ¿cómo se llama? fórmula nos va a dar 0 y esa es la respuesta que nos daría empezamos con esta con esta fórmula toda esta fórmula que está acá y cuando se empieza a aplicar la jerarquía que es la que ustedes tienen ahí que yo se pasé esta aquí es donde empieza a ver ¿quién tiene mayor nivel de jerarquía en esto? los paréntesis ah, ok tengo dos paréntesis tengo dos grupos este y este pues voy a hacer el que está más al izquierdo entonces toma esto y empieza a despejar multiplicación resta ¿qué es el primero? multiplicación porque aquí está mayor nivel de jerarquía sobre la resta entonces me queda seis seis menos dos entre paréntesis todavía y todo lo demás como todavía está en paréntesis hay que despejar y sería cuatro al cuadrado y después queda menos cuatro por ocho entre y todo lo demás antes de seguir con las operaciones que están acá primero tiene que despejar el otro paréntesis en el otro paréntesis que encuentra dos al cubo entre cuatro ¿quién tiene mayor nivel de jerarquía? la potencia dos al cubo ocho entre cuatro falta todavía despejar este paréntesis porque no ha terminado ocho entre dos dos aquí sí ya están despejados los dos paréntesis y ¿qué nos quedan ahí? dos, tres las mismas cuatro los mismos cuatro operadores que teníamos desde el principio potencia resta multiplicación división ¿cuál va a ser primero? la potencia cuatro al cuadrado dieciséis ya tenemos dieciséis menos cuatro por ocho entre dos ¿qué sigue? va a ser la multiplicación y dieciséis dieciséis menos treinta y dos entre dos ¿qué sigue? la división treinta y dos entre dos dieciséis ¿qué me quedó? la resta dieciséis menos dieciséis cero y ahí es donde todo va por nivel de jerarquía vale pregúntenme ¿qué partes se me quedaron? ¿o se entiende todo eso que acabamos de hacer? creo que lo que cuesta un poquito comprender es la la jerarquía ¿verdad? que va a ir primero ¿verdad? pero por eso es que esto yo les aconsejo que lo vayan ustedes teniendo con todas las operaciones que vamos a ir haciendo los ejercicios tenganlo en la mano porque lo vamos a necesitar debemos de ver cuál es la jerarquía porque los paréntesis son los que más vamos a utilizar cuando apliquemos las funciones y entonces y aquí ya vamos a ver ya vimos fórmula simple ya vimos ahorita fórmula con paréntesis falta ver fórmula con funciones que también ya empezamos a medir a hacer vaya hoy quiero que ustedes hagan esto lo que paso lista otra vez necesito que me hagan esta fórmula y que verifiquen que le dé cero o sea acuérdense que aquí le falta el igual ¿verdad? ustedes le ponen igual y ponen toda esta fórmula y tiene que darle cero después vuelven a hacer esta misma fórmula siempre aquí el igual ¿verdad? y le quitan los paréntesis y me dicen cuánto es el valor que le da en paréntesis así como está tiene que dar de cero sin paréntesis me dicen cuánto le da y paso listo sin paréntesis da uno sin paréntesis y sin paréntesis así es eso tiene que dar así es lo que dice Yulisa eso es sin paréntesis ¿dónde empiezo? pues acá ¿Ada? ¿Alexandra? ¿Ana Silvia? presente ¿Quién? ¿Quién contestó? ¿Alejandra? ¿O Alexandra o Ana Silvia? Ana Silvia gracias Alexandra presente ok gracias Ana Yasmín Diamantina creo que no Elsie presente gracias Flor de María presente ¿Freddy? sí está feliz por ahí ¿Ellen Barraza? presente ¿Ustedes? ¿Elisa? ahí está ¿Yeni? Abigail ¿Katerin? sí ¿Verdad? presente gracias Marielos también ¿Verdad? 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 gracias Miguel ahí está Mirna Elizabeth Reinaldo no Rosa Hilda no Sonia presente gracias y Wendy presente Wendy ¿Sí? ¿Verdad? solo quiero confirmar no tengo acá asistencia de Ada de Ana Yasmín de Clementina de Jenny Jenny presente ah bien gracias ok entonces ¿Quién sí? Mirna no Rosa Hilda no ahí está perfecto entonces sí le dio cero ¿Verdad? todo con esto tal y como está aquí con paréntesis y sin paréntesis tiene que darle uno tiene que darle uno sin paréntesis afirmativo sí ok excelente Miguel gracias bueno vamos entonces a pasar a lo siguiente sí maridos también excelente gracias vale ahora necesito que abran una nueva hoja una nueva hoja recuerden cómo hemos hecho para copiar para pegar para mover y todo eso tanto con combinación de teclas como con este ¿qué? el mouse ¿verdad? de esas dos formas lo hemos visto entonces ahora lo que quiero es que me digan vamos a ver vean vean aquí la pantalla voy a que lo vean vale esto que está acá esto que está acá solamente es primero quiero saber cuántos vendedores hay cuántos vendedores hay ahí nueve nueve estamos de acuerdo que todos hay nueve tres dice que nueve también segurísimos que no los que no los engañe el sueño cuatro cuatro ¿dónde están los cuatro? hay tres hay tres nada más Juan Alberto y Valeria solo son tres vendedores que tienen ajá exacto tres vaya quiero que me digan ahorita cuánto tiempo me hacen ese cuadro quiero saber cuántos minutos lo hacen cinco dice vale damos cinco vaya empiecen a hacerlo pues voy a empezar a contar acá los minutos y el que vaya terminando me va diciendo porfa trata de aplicar lo más que pueda de lo que hemos estado trabajando es el mismo que el chile terminando me va diciendo ¿cuál es el chorro? ¿cuál es el o o o o o Bueno, ya va un minuto, ya pasó un minuto, tres me dijeron, le queda dos todavía. Bueno, ya va un minuto. Bueno, ya va un minuto. Tres, cuatro con violista, Helen, violista, ya, cuatro. Dos minutos y medio ya. Melvin, bien, cinco. Reinaldo, seis. Llegamos a dos, tres minutos. Por lo menos bien necesito saber que ya he terminado. Bueno, ya va un minuto. Bueno, ya va un minuto. Me imagino que Wendy también ya estuvo. Están ahorita en las ventas, en los valores, me imagino que están, ¿verdad? Ahí es donde se me ha quedado. Tres más, necesito tres más que terminen. Ya va un minuto. Ya pasamos los cuatro. Sonia también ya. Vaya, uno más, uno más que termine. Mariel, ok. Ahí estamos ya. Vaya, fíjense cómo es que, yo no sé cómo lo hicieron ustedes, de los que ya lo trabajaron. Pero si vamos aplicando, tratamos de aplicar lo que hemos venido vendiendo acá, lo primero que iré a poner acá el vendedor. Vendedor. Después nos vamos a Messi. Después nos ponemos en ventas. Ya teniendo esto, nos vamos aquí con Juan, Alberto y Valet. Ok, ya tenemos ese. Entonces, como ya están estos tres, podemos venir y solo copiar, pegar y pegar. Y ya tenemos eso. De ahí enero no podemos arrastrarlo porque nos va a dar lo mismo. Pero podríamos hacer eso. Enero, venimos, copiamos para acá. Nos va a poner la serie de rellenos. Pero como tenemos la opción acá, le decimos copiar celda y se queda al comienzo. Después copiamos, digitamos febrero. Y después lo que podemos poner es solo F, F para que esté ahí. Marzo, igual M, A. Ah, no, porque está la, 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 cómo se llama, la M de mes. Entonces tengo que poner por lo menos M, A y ahí está. Luego seleccionamos esto, formato de contabilidad. Y esto cuando sean valores, miren, es más fácil que usted lo haga, que vaya diciéndolo en pares. Es más fácil que usted diga 6,583. Solo ponen 65, 83, 65, 36, 70, 17, 62, 45, 65, 73, 65, 81, 74, 31, 70, 57, 90, 67 y 87, 97. ¿Ok? Y ahí tenemos, ya completamos todo eso. Ahora quiero saber a ver si estamos iguales. Díganme por favor cuánto es el total que tienen acá. ¿Cuánto es el total que les da todos esos valores que están ahí? Deberían de ser 62,820. Sí. Sí, estamos bien ahí. Tienen que darle eso, si no, no nos va a dar. Freddy, sí, Marilos también. Entonces sí, ¿verdad? Estamos bien. Ahí, toda la suma de estos, ahí están los 62,820. Ok. Vale, vamos con la siguiente. ¿Qué, qué otra cosa vamos a hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Lo que podemos hacer es saber acá las ventas que ha hecho Juan y las que ha hecho en cada uno de los meses. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren. Para los meses, como solo son tres, enero, febrero y marzo, entonces vamos a poner enero. Y sabemos que hay una serie de relleno y aquí solo copiamos para la derecha y debería de ser más. Ahí tenemos enero, febrero, marzo. Y se me quedó. Nuevamente. Solo ponemos enero. Y luego copiamos a la derecha hasta que llegue a marzo y ahí tenemos eso. No vamos a estar digitando cada uno dos meses, ¿verdad? Que uno solo. Ahora, en el caso de los vendedores, aquí solo hay tres. Aquí solo hay tres, entonces no nos tomaría mucho tiempo hacerlo, digital. Pero si fuera más, por ejemplo, que fueran todos estos que están acá, entonces sería la cosa como un poquito más de tiempo que nos va a llevar. Todo lo podemos hacer. Pero para evitar eso, hacemos lo siguiente. Seleccionamos los tres vendedores. Este que tenemos acá, que son los únicos que están. Y lo único que se repite, ¿verdad? Ahora, tomamos los tres, copiar, control C, nos posicionamos en la celda donde queremos pegarlo, menú contextual, pegado especial, y le vamos a dar acá donde dice transponer, y le decimos aceptar, y ya queda eso así. Otra vez, pues si se me quedaron, selecciono los vendedores, control C para copiar, me posiciono en la celda en donde yo lo quiero pegar, menú contextual, ahí abajo dice pegado especial, y me voy a donde dice transponer. Si no, hacen lo siguiente, también seleccionan, copiar, me pongo a la celda, menú contextual, y aquí tengo la opción de pegado especial, esta que dice transponer, que es la penúltima opción. Le dan clic, y ahí hace eso. Y aquí solo es cuestión de centrar. Teniendo eso, seleccionamos esto, seleccionamos esto, aplicamos todos los bordes. Todos los bordes, hoy los encabezados, seleccionamos solamente encabezado, control N para, en negrita, y ahí tenemos ya listo eso. Me dicen si se quedaron, o ya lo tienen así, ustedes también. Freddy ya lo tiene, dice. Vamos a ver, gracias Freddy. Freddy, quiero saber los demás, si ya lo tienen. Wendy ya, Pedro también. Melvin, cuatro ya. Necesito saber si se me quedaron los demás, porque todavía están buscando cómo hacerlo, o porque todavía están digitando la parte del cuadro de los números, donde están los valores. Dos, tres, cuatro, cinco. Con Kelly y Yulisa. De repente, alguno va a aparecer y va a decir, sí, pero mire, que usted no da los ejercicios, no da los archivos. Dice, no, no doy por eso, porque yo necesito que ustedes practiquen y que hagan de la, saquen todo lo que se ha estado aprendiendo para que ustedes puedan trabajar rápido. Si no, de nada sirve. Igual va a ser cuando ya estemos trabajando con fórmulas. Oigan bien, cuando estemos trabajando ya con fórmulas y las vaya haciendo, no me vayan a hacer lo primero que me piden, ponga la fórmula, ponga la fórmula. No, no me vayan a decir pongan la fórmula. Tienen ustedes que ver primero cómo se hace la fórmula, entenderla, y después ustedes la tratan de hacer. Cuando ya llega el momento, ya se dieron duro y que de verdad no les sale, si este no les sale, entonces lo hacemos. Pero no, no se acostumbren a venir, a ver, y solo ver que alguien hace la fórmula y después yo ponga la fórmula. Porque ustedes no están haciendo nada. En pegado especial, ¿a dónde, a dónde se metió? Aquí ve, aquí ve. Usted selecciona los valores. Sí. Se posiciona, ¿verdad? Se posiciona a dónde lo va a poner, menú contextual. Y aquí esto, para que no se meta hasta aquí a pegado especial, ve. Este icono es, mire, el antepenúltimo. Este, ve aquí. De hecho, ahí le aparece, ve la opción que dice transponer. Le digo. ¿No? ¿No? Ok. Bueno, sigamos entonces. Vamos entonces acá. Voy a hacer la primer fórmula, pero quiero que lo vean todos. Y algunos yo sé que lo manejan, pero sobre todo para los que no, voy a hacer la fórmula. Voy a hacer la fórmula simple, que va a ser larga. La posiblemente la que salga acá. Le voy a dar que esto va a ser igual. Como todo fórmula, siempre empezamos con el igual. Y le ponemos igual. Y después, vamos a donde tiene la primer venta. Como de enero, ¿verdad? Enero. Vean bien. Más esto. Más esto. Eso es una fórmula simple. Y en una fórmula simple, sí, voy a poner ahí el operador del más. O del menos, o del por, o del cual que sea. Eso es una fórmula simple. Solo ahí van a poner eso. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Después les voy a decir. Ahorita vamos a ver la otra. Y ahí sí nos vamos a ver o poner eso. Ahorita lo voy a dejar así. Para que vean ustedes tres. Vale. Y yo ya no le pongo más. Porque ya no hay más para sumar. Le doy Enter. Y ahí tengo. Ok. Ya tenemos el primero. Voy con el segundo. Voy a poner igual. Como es febrero. Esto. Más. Esto. Más. Esto. Vale. También fórmula simple. Y voy a hacer una fórmula simple de aquí de Juan. Y le voy a poner acá que esto va a ser igual. Y voy a buscar dónde está. Este. Más. Este. Más. Este. ¿Veis? Miren por qué están separados. Todas esas son fórmulas simples. Pero ya ahorita vamos a empezar a utilizar fórmulas con paréntesis. Y en las fórmulas con paréntesis que acabamos de trabajar. Vamos a ver. Y después vamos a ir conociendo cuándo se aplica. Y la otra es fórmula con función. Con función. Que esa es la que me interesa ahorita que veamos. Nuevamente. Voy acá. Y yo creo que ya se lo dije y se lo voy a volver a decir ahora. Y lo voy a volver a decir y recordar para que no le vaya a pasar. Como es una función la que vamos a usar. Entonces. Hay dos. Acuérdense que solo hay dos operadores que tienen su propia función. Y una es la suma. Entonces empezamos. Suma. V. Empiezo S. V. Y necesito aquí que me diga. Jenny. ¿Cuáles son las dos formas para activar la función? ¿Cómo activo la función? ¿Cómo activo la función? ¿Cómo activo la función? El cliente no le pueden dar. Tabulador sí es uno de ellos. ¿El otro cuál es? Darle doble clic. Gracias Ana Silvia. Así es. Entonces aquí le doy. O doble clic o tabulador. ¿Y qué pasa si no me aparece la sintaxis, Flor? ¿Qué pasa si no me aparece la sintaxis, Flor? ¿Qué pasa si no me aparece la sintaxis, Flor? ¿Qué pasa si no me aparece la sintaxis, Flor? Ok. Acuérdense que ahí va quedando. Por ahora le estoy preguntando a ustedes. A cada uno le estoy preguntando porque quiero ver que ahí estén. Y se vaya a entender lo que voy diciendo. Entonces aquí la suma. Cuando le ponemos suma acá, vienen las primeras. Lo que son eso. ¿Cómo se llama esto? Vamos a ver. Sonia, ¿cómo se llama esto que está aquí abajo? Nada. Freddy, ¿cómo se llama esto que está aquí abajo? Ana Silvia, exacto. Se llama sintaxis. Sintaxis. Y se los acabo de decir. Eso se llama sintaxis. Esto que está abajo. Y la sintaxis, ¿de qué está conformada, Marielo? ¿Qué conforma la sintaxis? Sí. Sí. Los argumentos. Los argumentos. Exacto. Los argumentos. Los argumentos. Ahí estamos. Entonces, ahí están los argumentos. Como en el caso este de febrero y como en febrero se encuentran todos los valores adyacentes, entonces seleccionamos todo esto. ¿Ve? Lo que están los valores de febrero, febrero, febrero. Cerramos la función. Ya no hay nada más. Aquí están los dos puntos que significan hasta. Y ahí nos da un valor. Me voy a marzo y le voy a poner que esto va a ser igual a la suma. Otra vez, o tabulador, o doble clic. Y aquí me parece marzo. Selecciono esto. Cierro. Y ahí tengo. Esos son los valores que me dan. Ahora, bien, veamos en el caso de Alberto. Porque los valores no están contiguos. Yo le voy a dar igual. Suma. Y eso acá. Alberto, ¿dónde está? Aquí está uno. Y después, ¿qué tendría que hacer? Melvin, tendría que hacer esto acá. ¿Listo? ¿Está bien ahí? Pero a ver. No, porque no está cerrado el paréntesis. Ah, o sea que aquí. Si cierro el paréntesis, ahí sí. Bueno, creo que con Enter se cerraría el solo, si no me equivoco. No, no afectaría. Sí, pero la sintaxis, así como la tengo, ¿está bien? Sí, está bien. Ok, vaya. Jenny, ¿está bien eso así? Sí. Ok, Katherine, ¿está bien eso así? No sé si tendría que colocar el signo de dólar. El argumento, ok, Florcita. Dígame, ¿cómo es que yo coloco los argumentos? Porque acá, ¿cuál es el argumento en el que estoy? Argumento uno, ¿verdad? Entonces, Alexandra, ¿qué me falta ahí? No se coloca el signo más, sino que se coloca coma o punto y coma, dependiendo del idioma del teclado. Ok, Alexandra, a mí también se nota. Ya se tiene ganado un punto, por eso, perdón, me lo voy a tomar. Vaya. Eso que acaba de decir, Alexandra, fue lo que yo les estuve diciendo ayer y les dije, eso no lo vayan a hacer. ¿Que lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. ¿Que lo deben hacer? No lo deben hacer. No quiero que me vayan a aparecer funciones, cualquiera que sea, y sobre todo suma, en que vayan a meter esto. Porque entonces usted está haciendo ahí una fórmula simple. Y si está utilizando fórmula simple, no hay razón de ser para que esté utilizando la función. Como ya lo decía, acá esto es con coma. Y si usted tiene problemas para poner la coma, entonces venga y solo hace la primera selección. En este caso, Alberto, está aquí. Después, como no hay otras selecciones, control sostenido, hago la selección de esta celda. Y de esta celda. Tengo ahí algo más que me falta. No, ya tengo todo. Cerro la función. O sea, cerro paréntesis. Le doy enter. En mi caso, va coma. En el caso de ustedes, ya les dije también que tienen que ver cuál es el separador de argumentos que tienen ustedes. No me le vayan a estar poniendo el signo más en una suma. Ni el más, ni el menos, el por, ni el entre. Nada de eso. Porque para eso tiene cada función su propia sintaxe. Y la sintaxe es la que usted le va a ir diciendo, mire, primero ponga esto. Después ponga el otro argumento. Ah, pero entre este y este argumento tiene que poner esto, que es un separador de argumentos. En mi caso es coma y el suyo va a ser un picón. Vamos, el último con Valeria, que esto va a ser igual a la suma. Y vamos a ver, Valeria, dónde está. Aquí, pues, aquí la primera selección, recuerden que solo da un clic. Después, control sostenido. Este. Y después, este. Cerramos la función. Y ahí tenemos. Por qué, por qué, no debería, no debería de aparecerles a ustedes porque no deberían de haber hecho todavía, porque les dije que pusieran atención a lo que estaban haciendo, pero no sé que lo hicieron. Si a ustedes les aparece esta esquina ahí donde está, que aparece de verde, en verdecito, que significa, no es un error, no es que está mala la fórmula, sino que vamos a ver, es diferente, es advertencia que nos va a decir Excel. Nos vamos aquí en este cuadrito y aquí me dice, la fórmula omite ser de hallazgo. Uno de muchos que nos va a salir en algún momento dado. ¿Por qué me dice esto? Porque como yo estoy utilizando aquí la función, estoy seleccionando nada más estos valores y Excel me da cuenta que aquí hay valores, que aquí hay valores y no lo estoy tomando en cuenta. Y por eso es que me está diciendo, mire, usted no está tomando en cuenta todos los valores. Pero como yo sé que sí lo quiero y está bien, entonces yo lo voy a dar acá con mi error. Como este también va a ser lo mismo, entonces selecciono los dos de un solo, me vengo para acá y le pongo omitir el error. Esto que tenemos acá, estamos haciendo referencias de diferente manera. Aplicando una fórmula simple, aplicando una fórmula con función. ¿Estamos utilizando fórmula con paréntesis acá? No. En este caso, no. Solamente fórmula simple y fórmula con función. Vale. Necesito saber si hay alguna consulta sobre esto. Para los que ya lo habían empezado a hacer, díganme si tienen alguna duda o si hay algo que no les haya funcionado, pero que ya hicieran. Todo bien. Tengo un clic que me parece aquí que cuando doy igual y busco la sintaxis suma, me abre el paréntesis. Pero en vez de estarlo seleccionando uno por uno, quiero mantener control sostenido, pero solamente me selecciono uno y me parece un error. Puedo ver, puede compartir. Claro. ¿Cómo comparto? Ahí abajo aparece un botoncito verdecito que dice compartir pantalla. Si están, no ves la pantalla del Zoom, abajo, de donde están todas las opciones, ahí aparece un botoncito verdecito. Sí. Es el único botoncito verdecito. Y ahí hay una flechita que está a la par, una flechita para hacia arriba, le da clic. Sí, ahí en ese donde dice compartir pantalla, da clic y le va para... Ahí está ahí. Gracias. Gracias. ¿Abra la pantalla? Alberto, ese es Valeria. Ah, Valeria, Valeria. Ok. Ahora presione Control. Control sostenido y selecciona la otra. Ajá. ¿No sucede el Control? Ah, mire, usted también, este... Usted también, Melvin, tiene su observación de argumentos en la coma, ¿verdad? Ahí tiene. Vale, ahora pruebe con el de Alberto. Le digo inter, creo que antes del tiempo. Sí, me funcionó. Sí, me funcionó. No podía hablar, no sé si me decía que a la hora de compartir pantalla no me dejaba utilizar el micrófono, me decía. Ah, de verdad. Claro. Pero sí, ahí salió, ahí salió todo eso, ahí se vio. Vale, entonces acá, con esto, gracias. Con esto, veamos nosotros que se está aplicando una referencia a estas celdas de dos maneras. Una con referencia, con una fórmula simple, que es esta. Esta ya es una fórmula con función, con función, con simple, con función, con función. Y así vamos a ir viendo otras fórmulas, como aplicándolas para poder ir haciendo también eso. Tanto fórmula con referencia a una relativa o con referencia absoluta, que son las que hemos visto ya. Y para mañana vamos a ver otro, otro, ¿cómo se llama? Otro tema, por lo que a mí me gustaría también que fueran ustedes leyendo un poquito el manual para poder ir avanzando. Porque ya mañana nos saltamos a lo que son los formatos condicionales. Entonces, si me pueden leer un poquito lo que es ese capítulo, leanlo, por favor, que es los formatos condicionales, que es lo que vamos a ver para el día de hoy. Sí, Flor. O sea, en el caso de, de cómo se llama, de, de algunos es punto y coma, en el de, Melvin estaba viendo que es coma. Ahí va a depender, por eso es que les digo siempre, vean ustedes la sintaxis que tienen, porque la sintaxis es la que les va a decir, mira, va a utilizar coma o va a utilizar el punto y coma. Así de sencillo. Bueno, voy a pasar, asistencia, así que abren, por favor, las cámaras. No sé si eso que aparece ahí me estaban preguntando o era que ustedes le estaban diciendo a alguien que tiene que poner el punto y coma como argumento, preparador de argumento. Bueno, ok. Ahí estamos entonces. Llegamos hasta acá, jóvenes, pasen feliz noche y nos vemos mañana entonces. Buenas noches. Buenas noches.